El alcalde de Guanajuato Capital acudió al partido de León contra América en una patrulla de la policía municipal. En redes sociales compartió una foto con miembros del ayuntamiento. El alcalde Alejandro Navarro Saldaña acudió al partido de León en contra de la América, pero lo hizo en una patrulla de la policía municipal. Cuando llegó al estadio León se le dio. En la unidad junto con Ludovico Matavega, quien en el tabulador del gobierno municipal aparece como director adscrito al archivo municipal. La patrulla llevaba la torreta prendida e intentaba avanzar entre la gente. El propio alcalde compartió en sus redes una fotografías con otros miembros del ayuntamiento como José Laralona, presidente SINPAC, Héctor Morales Ramírez, director de obra pública, Armando López, regidor del PAN, Carlos Chávez, regidor del PAN, Héctor Corona, secretario de ayuntamiento, Juan Antonio Valdés Fonseca, tesorero municipal, José Luis Camacho Trejo Luna, regidor del PRI, Juan Carlos Delgado Zarate, director de medio ambiente y ordenamiento territorial y Samuel Ugalde, secretario de seguridad ciudadana.